Diferentes grupos de vivienda acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar la reforma a la Ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, con el fin de resguardar la participación de los grupos en la promulgación de soluciones habitacionales. Manuel Salinas del Foro Nacional de la Vivienda señaló que en los últimos años la norma ha sufrido modificaciones pero vía decreto y es urgente una reforma a la ley para actualizarla. Mira, básicamente quedaron borrados de un plumazo porque a través del tiempo los grupos sociales son quienes presentan las listas de beneficiarios porque son los que se organizan. Sin embargo, a partir del próximo año ya las listas de los grupos sociales no van a valer, sino van a ser las listas del Ministerio o del Bambi o no sabemos de quién porque todavía falta definir y eso lo está haciendo a través de un decreto ejecutivo y no a través de la ley como corresponde, a través de la Asamblea Legislativa. Otro aspecto importante, los sectores sociales no tienen representación en el Sistema Financiero Nacional de Vivienda a nivel de Junta Directiva de Bambi. Debemos de tener una representación ahí porque es el sector más sensible, el sector que nunca podrá faltar. Entonces ese es uno de los aspectos que también queremos reformar. La solicitud fue plasmada mediante un foro realizado en el Salón de Expresidentes. El presidente del Congreso, Antonio Álvarez, coincidió en la necesidad de estudiar la reforma. Bueno, es uno de los problemas más serios que tiene el país, es una de las necesidades más grandes que tiene la sociedad costarricense y por supuesto tenemos una legislación que hay que adaptarla a los cambios que desean. Hay una serie de transformaciones que se han dado desde que se promulgó la ley en cambios de las condiciones de la sociedad que ameritan que revisemos la legislación. Bueno, a mí me parece que la sociedad tiene que organizarse y todos los grupos organizados que evitan precisamente lo que es la presencia de gavilanes, de choriceros, de intermediarios que se enriquecen a costa de la pobreza a la gente, debemos de legitimarlas y legalizarlas para facilitar su operación. En el Foro Nacional de la Vivienda trabajan una propuesta de reforma a la ley con el fin de presentarla a los legisladores.